Tengo que hacerle una visita... Hermione, mira lo que le ha hecho Umbridge a Harry. ¡Esa mujer es un monstruo! Tienes que contárselo a Dumbledore. No, no quiero darle esa satisfacción a Umbridge. Bueno, una solución de tentáculos de marla pasteurizados y escabechados aliviaría la herida, pero he de comprobar cómo se extrae. A ver si adivino, hay que ir a la biblioteca. Ni que fueras alérgico a los libros, Ron. Juro solemnemente que esto es una travesura. Travesura realizada. ¿Qué opinaría Godric Gryffindor de todo esto? Eso me gustaría saber. ¡Depulso! ¡Depulso! ¡Acción! Llevas mucho tiempo sin ir a nuestra sala secreta. Deberías ver qué hay allí ahora. Tras uno de los retratos del segundo piso de la gran escalera, hay un pasadizo. ¡Depulso! 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 Supongo que te gustaría que alguien te calmara ese dolor. ¡Soy un diablo! ¿Hay otro interruptor? ¡Qué causa! ¡Estoy yo! Vamos a la biblioteca. ¡Soy un diablo! 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 bien, ¿eh? El libro que buscamos está por aquí. Ahí, ahí arriba. Ese es el libro que necesitamos. ¡Gracias! 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 Vamos al baño de Mirtha en La Llorona! ¡Gracias! 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 La Helena vive la lana de... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Tenemos que llegar a Aritmancia! Solo me faltan tres cartas. ¿Las tienes tú? No sé por qué será de la sección prohibida. Parece un libro normal sobre el uso práctico de hechizos. Pues eso es, el uso práctico. Apuesto a que Umbridge lo ha puesto ahí para que no practiquemos más hechizos. ¡Vamos, Harry! ¡Aprendámonos alguno! Vale, este está bien para empezar. ¡Incendio! Aquí dice que hay que apuntar con la varita, moverla así y pronunciar el conjuro... ¡Incendio! ¡Vaya! ¡Incendio! Muy bien. Prueba con otro. ¡Incendio! Practiquémoslo con las lámparas. Venga, Harry. ¡Te pulso! ¡Ah! ¡Ya! ¡Acción! ¡Incendio! ¡No encendáis las luces! ¡Me duele la cabeza! ¡Ah! Eres tú, Harry. Dijiste que me visitarías. ¡Hola, Myrtel! Este libro es muy útil. ¿Nos vas a obligar a devolverlo, Hermión? Los libros de la biblioteca son para coger los prestados, así que no hacemos nada malo. Yo lo guardaré. Volvamos a la sala común. Hay que prepararse para la excursión a Hogsmeade. ¡Sirius! ¿Qué? ¿Han brichos causa problemas? No nos deja hacer magia. Es que Fudge cree que Dumbledore utiliza a Hogwarts para crear un ejército de magos. ¡Viene alguien! Lo siento, debo marcharme. ¡Vaya! Genial. Vol de Mortanda suelto y Fudge se dedica a ayudar. ¡Suscríbete al canal! ¡No! Gracias. Gracias. ¡Acción! Hogwarts es una caja de sorpresas. Hay muchas cosas nuevas en nuestra sala secreta, Harry. ¡Incendio! ¿Alguien conoce algún hechizo extintor? Suerte que Madame Pince no ha visto nada. Suerte que Madame Pince no ha visto nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Acción! ¡De pulso! ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¡Axio! ¡Depulso! ¡Dincendio! ¡Cuingardium Leviosa! ¡Dincendio! 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 Nevin dijo que estaría en el invernadero de Herbología. Vamos a buscarlo. Me gusta que esta sala sea nuestro secreto, Harry. Así no vendrán esos malvazos. Pero tú sí que te pasarás a visitarme, ¿verdad? Gracias. 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 ¡Ah! ¡Buen día! Hola. ¿Cómo va eso? ¿Quieres ir a ver cómo Pips lanza cosas a la gente? ¿No puedes buscar a otra persona? ¡Dincencio! ¡Faxio! Hola, Harry. ¿De qué sirve? ¿Qué sentido tiene? ¡Eh! ¡Hola! ¡Estoy harto de tantos chistes! ¿Todo bien, Harry? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Reparo! ¡Eso es! ¡Estáfalo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es ridículo! Pido una habitación con vistas y me dan esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es uno de ellos! ¡Estoy seguro! ¡Pasa rápido! ¡La próxima vez, Dee! ¡Tijeretas flamígeras! ¡Incentio! ¡Incentio! ¡Echo una mano! ¡Incentio! ¡Hola, Neville! ¡Bonita planta! ¡No sé qué ha pasado! ¡He mezclado estiércol de dragón con fertilizantes y este lazo del diablo no deja de crecer! ¡La profesora se va a enfadar! ¡Te ayudaremos a solucionarlo! ¡Gracias, Harry! Estaba usando incendio para quemar la planta, pero solo no lo lanzo lo bastante rápido. Pues veamos qué podemos hacer cuatro. ¡Bien! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Seguid lanzando! ¡Ya llevamos al menos la mitad! ¡Ya casi hemos llegado a la puerta! ¡Seguid! ¡Lo logramos! ¡Hay más dentro! ¡No lo logramos! ¡Vamos! ¡Ya casi está! ¡No mandrágoras! ¡A lo mejor no meterse con ellos! ¡Incendio! 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 ¡Ajudo! Gracias, Harry. Pensaba que estaba acabado. De nada, Neville. ¿Te ha dicho Hermión que tengo un sitio para las reuniones del ED? Sí. ¿Dónde está? En el séptimo piso. La sala de menesteres. ¡Sígueme! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Acción! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Harry! Es aquí. ¿Dónde? Hay que necesitarla de verdad. Piensa en cuánto nos hace falta una sala para practicar. Necesitamos darle una lección a la cara sapo. Tengo que enseñar a la gente a luchar contra Voldemort. ¿Veis? Os lo dije. ¡Es genial! Como si Hogwarts quisiera que lucháramos. Ahora solo hay que decirles a los demás dónde está la sala. He puesto la lista de miembros del ED en el tablón. Podemos mirar quién nos falta. Podemos buscarlos a todos con el mapa del merodeador. Busca cualquiera del ED y empecemos. He intentado aprender a usar Protego, pero no me sale bien. ¿Podrías enseñárnoslo? Claro que sí, Neville. Hermión, ¿tienes el libro de hachizos? No es sencillo. A ver si el libro da algún consejo. Vale. Hay que apuntar con la varita y moverla así. ¡Protego! Vale, Neville. Te lo enseñaré. Haz como yo. ¡Protego! Desmayo. Peleando. Una vez más, para que no se me olvide. Hazlo otra vez, Harry. ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Excelente! Bien hecho, Neville. Jamás pensé que lo conseguiría. Consultemos la lista del ED para ver con quién seguimos. ¿Ha pasado últimamente por la sala común, señor Weasley? Su hermana Jeannie parece preocupada por algo. ¡Reparo! ¡Protego! 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 Gracias por ver el video 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 Hola Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si sigue así será el quien acabe en la enfermería Gracias por ver el video ¡Paparruchas! ¡Éxito académico! Puede pasar señor Potter ¡Ya está bien! ¡Acción! ¡Acción! ¡Depulso! ¡Hola Harry! ¡Hola! ¡Refaro! ¡Wingardium Leviosa! Deberías estar en San Mungo. Adiós. Nunca pensé que vendría a Hogwarts. Me alegres. ¡Depulso! ¿Pusión herbovitalizante? ¿Para qué la querrá sacarías? ¿Qué más da? Vamos a la enfermería, lo cogemos y listo. ¡Incendio! Disculpen, los he encontrado ya. ¡Nos has encontrado! Así que si quieres vernos, pasa y recuerda al santo y seña. Dos cabezas son mejor que una. Tres cabezas, porque siempre me margináis. Eso no es Anthony. Vamos a decírselo. 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 Muy bien. Busquemos la poción herbovitalizante de Zacarias. ¡Axio! Muy bueno, Harry. ¡De pulso! ¡Axio! ¡Ahí está! ¡La tengo! Vamos a la biblioteca a dársela a Zacarias. ¡Incendio! ¡Hasta! Hola. 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 ¡Axio! ¡Ah! ¡Lara! 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 Hola. Hola. Slytherin, campeón Sí, sí 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 Ahora necesito saber cuándo murió Nick casi decapitado. Vosotros sois de Gryffindor, seguro que podéis averiguarlo. ¿Vendrás a la reunión si lo hacemos? Sí, sí, supongo que sí. ¿Estáis bien? Ah, Harry, ¿me buscabas? Sir Nicholas, ¿podía decirnos cuándo murió, por favor? Ah, no os acordáis. Asististeis al quingentésimo aniversario de mi muerte. Ah, sí, en segundo. O sea que murió en 1492. Sabía que usted se acordaría, señorita Greyer. Parece que la fecha de mi muerte se ha vuelto una pregunta muy común últimamente. Espero que piense en prepararme a otra fiesta. Muy bien, Zacarías. Sir Nicholas murió en 1492. Sí, eso pensaba yo. ¿Entonces ya lo sabías? La reunión de Lede es en una sala del pasillo del séptimo piso. Para encontrarla solo tienes que pensar en la reunión. Vale, nos vemos allí. Y bueno. Chau. 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 ¡Paparruchas! ¡Éxito académico! Puede pasar, señor Potter. Qué buen día para aprender. Estudiantes, estudiantes, estudiantes... ¿No te gustan los secretos? Tengo muchos para ti, Harry. ¡Harry! ¡Por favor! ¿Qué tal si nos enseña a mantenerte cerrada esa bocaza? Eso sería útil. Tranquilo, Ron. Conozco el hechizo perfecto para Zacarías. Seguro que a Zacarías no le importa ayudarte a enseñar el hechizo. Sí, aquí está. Rictusempra. Hay que apuntar con la varita y moverla así. ¡Rictusempra! Bien. Zacarías, quédate ahí y déjame enseñarles a todos cómo se hace. ¡Rictusempra! ¡Este hechizo es estupendo! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Buen trabajo! ¡Eh! Yo aún no he podido practicar. Lo siento, Zacarías. No hay más tiempo para practicar ese hechizo. Tal vez puedas hacerlo en otra ocasión. Una clase estupenda, Harry. Pídeselo a otro. Yo ya me he caído bastante. Gracias. 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 Gracias.